Potosinas y potosinos, gracias por hacer de estos 13 días más que un informe, una rendición de cuentas real y directa. Por eso los invito a que sigamos conectados, a que sigamos comunicándonos por las redes sociales. San Luis debe seguir siendo tierra generosa y abierta a las oportunidades. Y con la participación de todos, lo seguiremos haciendo. ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva México! ¡Gracias!